Hola a todos, quiero que celebremos este día tan importante y tan especial con mucho honor. Quiero que sepan que los amo con todo mi corazón y que lo más importante en esta vida es ser libre y ser feliz. Les mando muchos besos y... Vivir y ser como yo quiero, vivir con el corazón abierto. Ven y entenderás todo lo que yo siento. Yo busco siempre amor de verdad. ¡Feliz día!